hola amigos bienvenidos a dragon city en esta ocasión les voy a mostrar una manera más sencilla para poder recolectar todo lo que se necesita acá en el evento y también voy a eclosionar a este dragón lady y a este dragón hawaiano buenos amigos vamos al evento acá como ven conseguir a este bueno no encuentro aquí está no encontraba esto siempre se manda perdiendo bueno acá como ven es la tercera vez que voy a tratar de conseguir a este dragón legendario es el único que me interesa porque está bastante difícil y complicado poder conseguir a este a estos dragones no y como ven aquí ya se me está acabando el tiempo voy a tratar de recolectar una vez más todo esto y luego voy a tener que pagar con gemas porque no me había podido conectar pero ahora que voy a estar en casa voy a tratar de pagar acá para para conseguir a este sábado y domingo voy a tratar de conseguirlo porque entre semana pues no no tengo mucho tiempo de conectarme y es más difícil conseguirlo y bueno primero voy a tratar de conseguir el oro alimentar a un dragón y explosionar huevos amigos bueno les voy a mostrar cómo es que siempre recolecto igual y les ayuda en algo y si alguien tiene una manera más más buena o de recolectar que lo comente abajo en los comentarios o de todas maneras comenten cómo es que ustedes le hacen esto nos va a servir a todos para poder recolectar más fácilmente y poder conseguir a estos dragones y así no pagar tantas gemas no y bueno amigos primero recolecto el oro a ver cuántas puedo conseguir porque lo acabo de recolectar como a la una y bueno ya que ya que conseguí recolectar trato de dejar siempre unas islas sin sin recolectar para para cuando cambie al siguiente dragón tener o simplemente si quiero bueno 28 si estuvo bien no voy a pagar tanto acá en esta bueno ya está esa ya no voy a tratar de pasar voy a pagar lo que me haga falta y bueno esta es la que va a estar un poco más difícil alimentar a un dragón pero voy a pagarla porque ya se va a pasar el tiempo como les dije no tuve tiempo de conectarme mucho y bueno este dragón que está aquí es el que me ha ayudado para poder conseguir vamos a ver si me las dan para poder conseguir a esas gorras bueno creo que no me van a dar nada lo voy a alimentar a ver cuántas puedo conseguir bueno creo que es todo lo que me van a dar pero siempre este dragón o si no trato de conseguir a este dragón juego y con uno de estos dos he conseguido a todos a todas estas gorras que están acá no estas gorras las he conseguido todos los seis los he conseguido con estos dos dragones solamente hay que comprarlos tardan muy poquito y con esto es como como he podido recolectar todas esas en todas las veces que recolectado así le hago y también con este pongo trato de conseguir a este por apareamiento y y es como puedo lo voy a vender porque tengo que sacar al dragón juego bueno voy a poner a este dragón juego de una vez ahí a ver si con este si me lo dan pues no parece que en esta ocasión no me las han querido dar y bueno amigos cuando pase esto también pueden visitar a seos y cuando regresen van a poder conseguir bueno estos son los que compro solamente lo único que hago es comprar a estos dos dragones y con esto he podido recolectar pero si se si pasa esto que no puedan recolectar lo único que tienen que hacer es visitar a seos y van a poder recolectar supongo que ahorita no no me están dando las gorras porque bueno acabo de acabo de recolectar como dije y tal vez sea por eso que no que no me las están dando bueno ya están listo voy a voy a intentarle una vez más a ver si en esta ocasión si me lo dan ahí está como vieron ya me dieron la primera gorra y bueno es lo que hago lo vendo y lo vuelvo a comprar y en ocasiones puedo conseguir tres bien rápido de esta misma manera es como lo consigo bueno vamos voy a poner el otro para ver si si me dan otra otra más parece bueno se detuvo la música amigos vamos otra vez voy a intentar una vez más comprar a ese dragón tierra la mayoría de las veces lo he podido conseguir tres veces pero supongo que como les dije acababa de recolectar supongo que por eso no me las están dando pero casi siempre son los dragones que pongo el dragón tierra y el dragón juego en ocasiones como les digo puedo puedo hacerlo tres puedo recolectar tres y en otras ocasiones pues no puedo recolectar vamos a ver si me lo dan una vez más bueno parece que ya no voy a intentar comprarlo de una vez pude recolectar muy poco voy a tener que pagar muchas pero bueno lo voy a tener que hacer porque no hay de otra si quiero conseguir a este dragón y la verdad me gusta bastante pero bueno amigos esta manera de recolectar solamente me faltan dos y a esta que está aquí la voy a pasar porque esta aún no la quiero conseguir no la quiero conseguir porque están bastante difíciles y primero voy a tratar de conseguir este que me falta uno nada más y parece que me va a volver a salir este que bien porque mañana voy a estar todo el día aquí en casa y voy a tratar de conseguir a este mañana y pasado y este también como ven aquí me gusta mucho apenas lo tengo una vez voy a intentar conseguirlo y estos son los dragones que he conseguido pero bueno amigos este es el que quiero conseguir y bueno esta lady la voy a pasar porque voy a tener que pasarla porque no quiero estar complicándome ahorita con esa y como ven acá es lo que les dije dejé unas islas para este segundo dragón que ya iba a pasar pero casi siempre así dejo algunas islas para ayudarme cuando necesite recolectar algo pero bueno parece que en esta ocasión no veo que salga nada espero que si me den ahí está y bueno eso vamos a ver cuánto me dieron cuatro nada más poco pero no hay que recolectar mucho es poco lo que hay que recolectar y bueno pelear en las batallas y cruzar dragones bueno amigos voy a dejar eso para después para eclosionar estos huevos que están aquí ya que si me pongo a pelear y todo ese rollo pues voy a tardar mucho bueno vamos a a eclosionar a este dragón lady vamos a ver cómo se mira pues se mira muy bien está bastante genial gracioso es buena bailarina amigos y bueno como les dije si alguien tiene una manera más fácil de conseguir a estos dragones comenten abajo para que todos tengamos más posibilidades de conseguir estos dragones y bueno vamos a alimentarla a ver sus evoluciones a ver qué tan graciosa es pues bastante graciosa con su baile vamos a ver cuando evolucione a ver qué qué más hace este dragón lady la verdad que se mira muy bien y ahora se mira mejor creo sigue con su baile pero si se mira bastante bien fue bastante graciosa este dragón lady es un dragón es que son nuevos y la verdad están muy bien están geniales aunque no sean legendarios pero se me hace que están muy padres y bueno aquí está su última evolución está está súper está genial bueno su baile está muy bien y toda la cosa un zapato bueno se mira negro y el otro rojo un poco extraño pero bastante bien estos dragones dragón lady muy bien este dragón está bien muy padre suerte a todos en este evento espero que consigan todos los dragones que les gustan y bueno amigos voy a eclosionar al siguiente que es este dragón hawaiano bueno pensé que no iba a tener donde ponerlo pero si tuve también se mira que está muy padre este dragón hawaiano vamos a ver que tan gracioso puede ser no se miró muy gracioso que digamos pero supongo que si va a ser gracioso bueno ahora no lo encuentro en donde está por donde lo dejé aquí está vamos a ver que tan gracioso una vez más parece que la música se va a terminar le vamos a poner una vez más y bueno este si si está bastante gracioso también eso me esperaba que hiciera vamos a ver sus evoluciones eso esperaba que hiciera ya que es hawaiano en esta ocasión fue un video para bailarines ya que los dos bailan bastante bueno ya está su su segunda evolución y sigue bueno está bastante gracioso eso de que se le cae la falda bueno sí parece que se espanta pobre pobre dragón hawaiano vamos a ver qué más hace este dragón bueno parece que para acá ya no sé su última evolución a ver qué es lo que hace pues sí se acuesta en su hamaca y se toma su margarita o algo así bueno amigos este fue el dragón hawaiano y aquí se va a quedar en nivel 10 y bueno vamos a regresar al evento no sé es posible que pueda tener una batalla todavía para tratar tratar de conseguir conseguir a uno de algunas cosas de estas que se necesitan como ven acá traigo mis mejores dragones estos dragones que bueno desde que los aumente de nivel pues ya no he perdido y bueno amigos por ahí me preguntaron que cuando iba a ser el sorteo va a ser el 29 de este mes y estén al pendiente para ver quién es el que se va a ganar su tarjeta me gusta cuando salen legendarios porque les puedo dar en la torre muy rápido y terminarlos ya y bueno amigos no olviden también comenten si tienen alguna manera más sencilla para conseguir todas estas cosas que se necesitan así vamos a tener como dije muchas más oportunidades de conseguir estos dragones sin necesidad de gastar tantas gemas porque la verdad que está bastante difícil se puso se pone difícil para conseguir a los dragones legendarios para conseguir a los otros dragones no es tan difícil más bien está fácil lo bueno es que dieron bastantes días y y eso sí me gustó dieron muchos días al parecer con todos los días que dieron está perfecto pero lo difícil es cuando cuando tienes que recolectar para la primera para la vuelta que tienes que dar para conseguir a los dragones solamente dan 24 horas y ahí es donde está difícil porque hay cosas que están bastante complicadas para poder conseguirlas no a veces no te dan nada y bueno cuando pasa eso como dije visito a Zeus perdón voy a tomar un poco de agua y bueno cuando pasan cosas así pues visito a Zeus y al regresar una vez que se reinicia el dragon city vuelve a la normalidad y puedes recolectar cuatro veces ya me ha pasado en dos ocasiones en este en este evento y bueno amigos suerte espero que consigan a todos los dragones no se olviden de comentar si tienen una manera más sencilla de conseguir a estos a estos dragones ya que sobre todo al legendario que están bastante difícil yo pienso que nomás voy a conseguir a uno y después voy a tratar de conseguir a los otros que ya les dije porque bueno lo voy a dejar para el final si puedo conseguir al último dragón legendario estaría genial pero la veo muy difícil ya que hay que pagar muchas gemas y bueno bueno ya aquí ya se terminó vamos a echarle una vuelta como dije estos son los que quiero conseguir estos dos este dragón legendario y bueno esta la voy a dejar para el último todavía como ven acá faltan nueve días y doce horas todavía falta mucho dieron muchos días pero el problema como dije es aquí las 23 24 horas que dan está bastante complicado ya que esto este dragón pues va a estar fácil pero entre más avanza se pone más difícil y el problema es los legendarios como estos que están aquí es muy difícil conseguir las cosas no se las puedes conseguir tan fácil y bueno amigos estos son los que he conseguido ahora sí voy a tratar de conseguir a este porque es el que más me gusta y si puedo conseguir a este como les dije estaría genial pero la veo muy difícil ya que está bastante complicado y bueno amigos no olviden darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Claykan bueno una vez más se acabó la música ahora sí bye bye Adiós. Adiós. Adiós.